Silencio Silencio Van haciendo una flor Hagan silencio Que van haciendo una flor Es un mundo de perfume De belleza y de color Pero hay siempre una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor Hay un mundo de belleza De ternura y de color Y también una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor Igual que usted Por ser dama perfumada Que le entregó La ternura de su amor Palideció Se marchitó Con los vientos Con los vientos del hastío Y el desamor Hay un mundo de belleza De perfume y de color Y el desamor Pero hay siempre una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor De la naturaleza de una flor Tema de una flor Tema de una flor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Cuando ella me abandonó Casi morí de tristeza Tema de una flor 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 Que dio su perfume Y se marchitó Hay un mundo de perfume De belleza y de color Pero siempre traicionando Las caricias de otro amor Tema de una flor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Vuela paloma Vuela Lleva en tu pico esta flor Y entrégase la Marcela Que es la dueña de mi amor Tema de una flor Tema de una flor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Una flor cayó en el agua Pero no se desojo Y un cocodrilo Que había en la orilla Con su pequeña boquita De un golpico La destrozó De un golpico Y en la orilla hueso Si no sabes No se despega Hueso Música Tema de un amor, tema de una flor Me dio su perfume y se marchitó El amor es un capricho que sale del corazón Se mete por la cocina, pasa por el fogón Y termina sin previo aviso Tema de un amor, tema de una flor Me dio su perfume y se marchitó Pero yo seguiré buscando en mi jardín mi bella flor Pero siempre cultivando la esperanza de tu amor Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Es el tema de un amor, es el tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Si yo fuera jardinero y en tu jardín yo trabajara Una flor yo me robaba y con tu permiso se la llevaba A la otra mujer que quiero Aguanta que se llegue Si no sabe no te meta Aguanta que se marchita Aguanta que se marchitó Gracias.